Lira, música Escucha, dice así Qué linda la película que estamos armando Ya abajo y tú arriba Noche de sexo, besos y tequila No quiero que te me quites encima Y si querés en el baño, en el cuarto Nos vamos pa' cualquier lugar Bailamos todas las noches Tu cuerpo en mi goce, en frente del mar Ven, báilame La noche nos pide un beso Y tu boca es un exceso Yo soy adicto a eso Ven, báilame La noche nos pide un beso Y tu boca es un exceso Y yo soy adicto a eso Lira, música Lira, música Fuera a parar Seguíme bailando una noche más Qué linda la película que estamos armando Yo abajo y tú arriba Noche de sexo, besos y tequila No quiero que te me quites encima Y si querés en el baño, en el cuarto Nos vamos pa' cualquier lugar Bailamos todas las noches Bailamos todas las noches Tu cuerpo en mi goce, en frente del mar Ven, báilame La noche nos pide un beso Y tu boca es un exceso Yo soy adicto a eso Ven, báilame La noche nos pide un beso Y tu boca es un exceso Y yo soy adicto a eso Hush, baby